No camines tan a prisa, en el barrio roban todo hasta la sonrisa El miedo se nota, créeme, se nota enverguiza Varios están hablando pero solo dan risa, solo me dan risa Y dime quién, unos lo hacen por gusto, otros por necesidad Aunque eso no los justifica nada en verdad Así es mi barrio, mi barrio y su realidad, y su realidad Tienes que andar con mucho cuidado porque de este lado se pone macizo Es impresionante que por unos pesos puedas quedar tirado en el piso Un hombre que deja su legado a partir de todo lo bueno que hizo No debe de preocuparse de nada porque la vida ya lo hizo preciso Aunque el día se vea muy tranquilo, tienes que estar demasiado alerta Cada vez tengo menos amigos, y es que mi bola ya es más selecta Siempre cuidando lo que yo digo, los chismes están aquí a la vuelta Pude haber sido cualquier mendigo, gracias rap por darme una respuesta El karma está vigente, los días ya no se sienten Mi cora intermitente, pasé a ser un paciente Tuve que ser más fuerte y actuar tan elocuente Ya lo he vivido siempre, que nadie me la cuente No camines tan a prisa, en el barrio roban todo hasta la sonrisa El miedo se nota, créeme, se nota enverguiza Varios están hablando pero solo dan risa, solo me dan risa Y dime quién, unos lo hacen por gusto, otros por necesidad Aunque eso no los justifica nada en verdad Así es mi barrio, mi barrio y su realidad Y su realidad A veces es la propia familia, los que te apuñalan por la espalda Que te esperas de un güey con envidia, que te traiciona por una falda Jamás me gustó ser mantenido, varios dicen que yo soy vendido Yo no paso desapercibido, sin para comer nunca les pido Calla, calla, no me importa tu opinión Salta esa malla, si atrás de ti viene el policagón Cada quien vivió lo suyo, cada quien tuvo una opción Si no la aprovecharon, no vengas aquí, te lloro Mucho cuidado por el terreno, creo que he sido más malo que bueno Jamás me he despegado del sueño, hoy me siento demasiado pleno Trato de mantenerme sereno, tengan cuidado con el moreno Que anda fino traigo todo el veneno, ustedes solo son el relleno Sube, sube fumando entre las nubes Y si quiero hierba, marco al dealer, la manda en Uber Buscando mi libertad, fue que mi palabra tuve Que se escucharía mi nombre donde sea que yo anduve No camines tan a prisa En el barrio roban todo, hasta la sonrisa El miedo se nota, créeme, se nota enverguiza Varios están hablando, pero solo dan risa Solo me dan risa Y dime quién Unos lo hacen por gusto, otros por necesidad Aunque eso no los justifica nada en verdad Así es mi barrio, mi barrio y su realidad Y su realidad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.